Y bueno, el ingeniero Gabriel González, ingeniero estructural, el regreso de los niños a las escuelas, está a la vuelta de la esquina. Y aparte de la situación del COVID, ha surgido una controversia por la fragilidad de los planteles. El Colegio de Ingenieros, a través de su presidente Juan Alicea Flores, informó que la mayoría de las escuelas no estaban hábiles para recibir estudiantes debido a problemas en columnas cortas. Mire lo que dice el presidente. Ciertamente, Julio, el problema de columnas cortas, un problema conocido que se sabe que tiene un efecto de vulnerabilidad ante la estructura, ¿verdad?, bajo eventos sísmicos. El Colegio de Ingenieros y Agribesores de Puerto Rico ha sido muy enfático después de un estudio bien profundo de una comisión de expertos en esta disciplina. Y ha dicho, en el caso, ¿verdad?, del suroeste, que ninguna escuela que tenga columnas cortas se pueda utilizar, ¿verdad?, en previo a corregirlas mismas. También hemos dicho, en forma categórica, que el corregir columnas cortas no es suficiente, porque se sabe que la infección que se hizo, que hay otros elementos estructurales que están impactados y que deben ser corregidos. Por lo tanto, nosotros, en el Colegio de Ingenieros y Agribesores, hemos sido bien enfáticos, bien engendros los municipios estos del sureste hasta que no se reparen esas condiciones que ya hay. Bueno, para ser más exactos, se reporta que de los 857 planteles hábiles, 684 tienen problemas con las columnas cortas. Hay alrededor de 79 mil columnas cortas. A esto, el Departamento de Educación hizo caso omiso y el inicio de clases sigue en pie en todos los planteles. No sé si tengo listo al secretario del Departamento de Educación hablando sobre las columnas, si lo tengo listo. La determinación que se está haciendo, ¿verdad?, yo no soy el experto tampoco en el tema de infraestructura, pero sí contamos, ¿verdad?, con informes que nos dejan saber que la escuela está apta en términos de estructura, que está apta para poder usarse. Obviamente, sí, tenemos el tema de columnas cortas que vamos a estar reparando. Hay un pedido de las comunidades, ¿verdad?, de regresar. Hay un asunto de seguridad que vamos a estar vigilantes, ¿verdad?, a todo lo que pueda estar pasando y a el tema estructural de nuestras escuelas. O sea, el Departamento había hecho contratación de firma, ¿verdad?, de ingeniería para lo que fue la infección de las escuelas justo después de los terremotos. Las escuelas, ¿verdad?, muchas de ellas llegaron a abrir, no sé si el país recordará. Sí. Igualmente, durante marzo, muchas de estas escuelas igualmente abrieron, luego de las debidas infecciones. Amigos, 10 meses. Estamos hablando prácticamente de un año más sin niños en las escuelas. Y eso es contando de que estén todos los fondos disponibles. Mi trabajo es que cada persona llegue a su propia conclusión. Por eso he querido invitar al ingeniero Jorge Lázaro, para ir con él sobre los detalles que todo padre, maestro y empleado que trabaja en una escuela debe conocer. Ingeniero, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, gracias. Oye, ingeniero, yo desde que yo soy adulto, he estado oyendo consecutivamente que las escuelas públicas nunca están preparadas. Esto parecería ser que es como la maldición gitana. Si corres te duele y si paras te mueres. No hay solución. Ahora están hablando de que hay peligro de que estas columnas cortas, ante un embate de un temblor de categoría 3.7, puedan colapsar. ¿Qué usted sugiere, ingeniero? Bueno, lo que hemos sugerido y lo que ha sugerido el Colegio de Ingenieros es que las escuelas tienen que evaluarse globalmente. No puede ser enfocándose a un problema como el problema de la columna corta. El problema de la columna corta es un problema serio, pero no le quita que las escuelas tienen otros problemas serios. Entonces, la solución no es una solución rápida, pero es una solución correcta, de procedimiento correcto, que se estén en evacuar las escuelas globalmente en todos sus aspectos. Solamente enfocándose... Ingeniero González, le quiero preguntar, ¿cuál es la columna corta? Porque estamos hablando de columnas cortas y de columnas largas. Yo no soy ingeniero y presumo que la gente que nos está viendo tampoco la mayoría lo sea. ¿Cuál es la columna corta y por qué la fragilidad de esa columna a una columna, vamos a decir, que normal u ordinaria? Sí, lo que sucede es que una columna, las escuelas que fueron diseñadas previo al 87, digamos, previo a los años 90, se diseñaban como si funcionaran del piso de donde nace al piso, bueno, al último piso arriba. O sea, que eran largas, completamente largas, el alto piso de esa entrada. Entonces se añadieron estos elementos que están bajo de la ventana, que se llaman los perfechos de la ventana, y esos elementos los restringen, como se ve ahí en la figura. Y entonces la columna, la parte libre de la columna es mucho más corta, se rigidiza y pierde la hostilidad. Y en un edificio que de veces sí más resistente, la hostilidad es clave y vital. Entonces estos edificios, las columnas, al ser más cortas para que fueran consideradas tristinios, no tienen la hostilidad correcta, a lo que se necesita para ser cínicamente actuales. Ahora una pregunta, si son 79 mil columnas, ¿hay dinero para eso? Si un gobernador como el actual quisiera resolver ese problema, ¿es virtualmente posible hacerlo en tan poco tiempo, o en el curso de 10 meses tampoco sería viable por el costo que eso conlleva? No, yo entiendo que eso no es viable. Yo creo que se debe comunicar concretamente cuál es el ámbito del problema, que es un problema totalmente grande y extenso y complicado, y expresar, ¿verdad?, que hay unos recursos limitados, ¿verdad?, para poder resolver estos problemas. Y estamos hablando de recursos en términos de recursos capital, recursos humanos, recursos humanos, materiales y equipos. Lo más importante que es el recurso tiempo. Yo le pregunto a usted, ingeniero, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo tres hijos. ¿Y tiene nietos? Todavía no. ¿Pero sus hijos fueron a escuela pública o a escuela privada, colegio privado? En colegio privado. Le pregunto, usted, usted en viaria, si sus hijos estuvieran en etapa ahora mismo de escuela elemental, escuela intermedia, escuela superior, ¿usted le diría a un padre que sus hijos van a estar seguros en una de estas escuelas? Esa sería mi más honesta pregunta, para contestarle a un ciudadano que merece que se le conteste si su hijo va a estar seguro ahí. Bueno, primeramente, es una decisión de cada padre. Es una decisión de cada persona que no sea de cada padre. Pero yo tendría que haber examinado la escuela en particular para poder decir si la escuela es apta o no es apta. Pero lo que es ingeniero, los que estamos viendo, no somos ingenieros. La pregunta en general, con la información que usted tiene, usted entiende que si yo soy padre y yo averiguo que la escuela donde va mi hijo tiene columnas cortas, he estado sumando en agosto, ha habido como 28 temblores en Puerto Rico, 2.1, 2.5, el más de 3.1. Y yo leí en algún sitio que decía que 3.7 pudiera ser causante si el epicentro fuera dentro de la isla. Y yo le pregunto a usted si usted mandaría a sus hijos a esa escuela de columna corta mañana por la mañana. Bueno, si la única consideración que hay es que tiene un problema de columna corta, ¿no lo enviaría? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta y eso yo le agradezco mucho porque esto se reduce a algo bien simple. Nosotros podemos especular aquí para los bleachers y estamos aquí en aire acondicionado, perfecto. Pero la realidad es que los problemas ocurren, los terremotos en Puerto Rico han ocurrido y nadie se iba a imaginar que Puerto Rico iba a estar sujeto a lo que hemos estado viviendo. Hasta que un nene mío se me muera. Hasta que el hijo de alguien, notó que un hijo de alguien importante, Puerto Rico no se moviliza. Si es un hijo de un ciudadano a pie, pues, bendito. Entonces, tenían que morir. Y yo le agradezco mucho que usted con su profesión nos esté ayudando a hacer un discernimiento que parece ser que el gobierno no nos está ayudando. Y este trabajo nuestro es para ayudar a esa gente a que tomen decisiones. ¿Algo más que usted quiera decir para saber si se puede hacer una escuela modelo en Puerto Rico? El problema es grave, porque lo que está sucediendo es que están atrás del problema de columna corta. Y entonces, cabe la posibilidad de que a una escuela le han hecho el trabajo relacionado con solucionar la columna corta, si lo pueden solucionar. Y entonces, los padres van a estar enviando sus hijos a esa escuela. Y la escuela puede tener otras condiciones que las hacen vulnerables. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Yo le pregunto a usted, ingeniero, para terminar brevemente. ¿No habría forma que con todo el dinero que recibe el Departamento de Educación en Puerto Rico, con todo el dinero que se han robado y se han botado en Puerto Rico, no se pudieran hacer escuelas? Yo veo a las escuelas públicas aquí, por ejemplo, en el estado de la Florida, y parecen hoteles. Están mejores que las universidades donde yo estudié. Entonces, yo le pregunto si Puerto Rico, que es una isla de 100 por 35, que la población estudiantil ha disminuido grandemente, si esos centros escolares no pudieran ser una joya arquitectónica para que nuestros hijos no quieran salir del salón de clase y los maestros se luzcan por estar en un salón de clase de eso. ¿Lo que yo estoy pensando es una utopía o eso es algo que usted, con su profesión, usted entiende que eso es viable? Bueno, yo creo que eso es viable y debería ser un objetivo. Como país, nosotros deberíamos tener como objetivo de proveer a la educación los mejores recursos posibles. Oye, el edificio... Totalmente da bueno. Y los maestros, por supuesto. El mejor ambiente posible para estudiar. Totalmente de acuerdo. Seguro, seguro. Estoy de acuerdo. Yo le digo que la ecuación no requiere de mucho estudio ni requiere ser un erudito. Es sencillamente sentido común. Los muchachos desertan de la escuela porque la escuela no vale dos chavos. Pestilente, inadecuado, sin los servicios mínimos. Y entonces usted reconoce que esa escuela no vale dos chavos y los maestros están hastiados y hacen lo que más pueden. Pero si hiciéramos una escuela, yo puedo mandarle fotos de las que usted las tiene que conocer de aquí, de los Estados Unidos. Y no es que los Estados Unidos sean mejor que Puerto Rico. Puerto Rico es mejor que muchos estados. Lo que pasa es que nos robamos los chavos, no hacemos buen uso y Puerto Rico se supone que tenga escuelas que parezcan todas el Caribe Hilton con los chavos que se han mandado para allá. Ingeniero, muchísimas gracias. A la orden. Le agradezco mucho su tiempo, ingeniero. Nosotros necesitamos más gente como él que nos diga la verdad. Y es usted, es usted el que tiene que decidir si los políticos de turno están haciendo un servicio honesto con su hijo, con su hijo. El día que el gobernador de Puerto Rico, el día que Jerry Newman, que Dalmau, manden sus hijos a la escuela pública, yo le garantizo que el país mejora. Hoy una pausa, regresamos en breve. Gracias por ver el video.